Música Así que la he llamado Gracias Marshall o Gracias McLuhan. Para mí es Marshall porque es mi amigo, intelectual y todo lo que ustedes quieran, no lo conocí en persona, pero tengo afinidad con él, así que decidí compartirles un poco de su vida y de sus pensamientos. Esta frase, por ejemplo, me encanta de él y él dice, no sé quién descubrió el agua, pero de seguro no fue un pescado. ¿Y qué es lo que él nos quiere decir con esto? Que precisamente, muchas veces, por estar tan enfrente de los medios, por estar a diario en contacto con la televisión, con internet, con la radio, con los periódicos y las revistas, pues perdemos la noción del valor real que estos medios tienen. Y es como si tuviéramos el agua y el aire todos los días y nunca lo reflexionamos, pero ¿qué haríamos sin ellos? Es más o menos lo mismo. Así que esta frase me hace pensar en un tiempo que les voy a compartir aquí. ¿Alguien de ustedes conoce esta institución? ¿Verdad? Es la gloriosísima Universidad Adventista de Colombia, por supuesto. Y saben, cuando empecé a trabajar en el área de la televisión, el primer lugar donde yo trabajé fue ese, fue en esa universidad. Pero las condiciones para hacer televisión eran muy diferentes a las que tenemos ahora. Les voy a dejar ver un pedacito y les voy a contar sobre él. Hola, bienvenidos a UNAC Empresarial, el programa de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Corporación Universitaria Adventista. Para hoy tendríamos un tema asociado con el mundo empresarial y también con el entorno educativo. ¿Has pensado alguna vez que las horas que pasas frente al computador podrían ser más fructíferas y se invirtieran en planes de educación virtual ofrecidas por instituciones? Ok. Ese programa que ustedes acaban de ver era como nuestro niño, como nuestro bebecito adorado. Porque resulta, ah bueno, sí, podemos contar la fecha. Fue antes del 2000, mucho antes del 2000, como por allá 98 o algo así. Y bueno, no se trata de cuántos años tengo ahora, sino de la experiencia que he conseguido desde allá hasta este momento. Y resulta que ese programa era especial porque la universidad no tenía un canal como el que tenemos aquí, que tenemos UMTV o tenemos Hope Channel, incluso tenemos tres idiomas diferentes para llegar a los diferentes territorios de la división. Pero en ese momento no teníamos nada. En ese momento sí, éramos una universidad, pero no había un acceso a los medios. Así que llegó un momento en que después de un cambio presidencial de gobierno, el nuevo presidente decidió que iba a darle un espacio de media hora a las universidades para que hicieran presencia en los canales nacionales. Así que fue como el gran momento que por fin llegó. E íbamos a tener acceso a media hora a la semana. Bueno, esa media hora era compartida para todas las universidades de la zona. Así que incluso era aún más difícil y complicado, pero para nosotros era un esfuerzo que definitivamente teníamos que hacer. Porque éramos conscientes de que los contenidos de la universidad tenían que llegarle a las demás personas. Muchas veces estando aquí yo me pregunto, ¿Será que si todos hubieran pasado por esa etapa en los que los medios no los teníamos allí a disposición, ¿Tomaríamos una actitud diferente frente a los medios que tendríamos ahora y tal vez empezaríamos a producir en más cantidad y con más seriedad y compromiso? Yo he pensado en eso muchas veces y al final he terminado sintiéndome agradecida por los espacios de necesidad donde he pasado. Porque precisamente al estar en el momento de la necesidad y la circunstancia difícil, es cuando nos llegan las ideas de cómo podemos mejorar, de cómo podemos trabajar, aunque no tengamos los recursos, aunque no tengamos el lugar, aunque no tengamos el espacio, los profesionales. Siempre se ha encontrado la manera de una u otra forma lograr hacerlo. Así que a veces necesitamos dejar de ser un poco peces para empezar a valorar el agua en el que estamos. Esa fue una de las ideas de Marshall McLuhan. Él es un canadiense y murió cuando ya estaba recién empezando los ochentas. Pero la mayoría de las personas lo conocen precisamente por ese concepto y de seguro muchos de ustedes lo han escuchado. Y es el concepto de la aldea global. Y él lo que quería decir con eso es que a través de los avances de la tecnología, cada vez empezamos a cambiar el modo en que nos relacionamos. No solamente nosotros con la tecnología, sino entre individuos de diferentes espacios y de diferentes lugares. Entonces, vuelve y juega para mí el asunto de estar conectados, de no solamente unirnos a un dispositivo o a un medio, sino unirnos a toda la comunidad que pueda estar presente o en tele o en internet o en los medios escritos. ¿Y por qué pienso que para nosotros esto tiene tanta relación y tanta incidencia? Y es por eso, porque no se podía hablar del concepto de aldea global sin pensar en el término interconexión. Y entonces, yo busqué una definición de interconexión. Y dice que es la vinculación de recursos físicos y soportes lógicos, incluidas las instalaciones esenciales necesarias para permitir el interfuncionamiento de redes. ¡Guau! ¡Qué definición! Suena así como medio compleja. Y claro, obviamente, es en un diccionario de telecomunicaciones. Y es precisamente donde encontré la definición, porque tiene más relación con nosotros. Finalmente, somos redes de trabajo. Cuando estamos en la iglesia, cuando estamos con el grupo de jóvenes o cuando estamos en el trabajo que hacemos incluso en nuestro hogar, con nuestra familia, estamos trabajando con redes. No somos individuos aislados. Somos personas asociadas para cumplir un solo fin. Y mucho más cuando de lo que hablamos es de fines evangelísticos. Todos somos como nodos de esa gran red de evangelización. Así que tiene total conexión las ideas de McLuhan con el trabajo que nosotros realizamos. Y él dice que la aldea global es, ante todo, una interconexión humana hecha a escala global. Y es más o menos como lo que veo que está pasando con lo que hacemos en Hope Channel. En realidad, el trabajo que están haciendo los centros de producción desde cada una de las áreas en los territorios de los distintos países de habla hispana y de inglés y francés, es más o menos eso mismo. Somos personas uniéndonos a unos dispositivos, a unos aparatos y a unos requerimientos de producción para compartir nuestro mensaje de evangelismo con los demás. Entonces, ¿por qué veo de una manera muy especial esto ligado específicamente a Hope Channel? Porque Hope Channel es tecnología. Es un desarrollo de una tecnología que empezó hace un tiempo y que ahora lo tenemos aquí para disfrutarlo todos, para todos ser como esos peces en esa agua. Y entonces, uno de los ejemplos que les quiero poner de estos trabajos de interconexión es precisamente este. Es un proyecto que realizamos hace poco. Fue en Cuba y se llama Con la Vici Andando. Y es un proyecto en el que se une tecnología y se unen redes humanas. Se unen también procesos de capacitación. Y quiero que vean un poco de esto. Detrás de ese proyecto, pues en realidad lo que hay es esto. Esto, una red de personas que decidieron unirse para trabajar, para compartir los momentos especiales que ha tenido Dios en la vida de diferentes personas en Cuba, en la Habana. Y el equipo de producción que teníamos en realidad es la directora de comunicaciones de la isla, que es la chica como de Habano y lentes en su cabeza. Y los dos que ven de playeras blancas son estudiantes de teología incluso. Y ellos fueron los que hicieron de presentadores. Para cada capítulo tenemos presentadores distintos. El siguiente es un joven que es el director del canal de allá. Y es igual que nosotros. En el sentido de que tienes que hacer de todo. A veces tiene que actuar, a veces tiene que presentar, a veces tiene que dirigir, a veces tiene que editar, musicalizar, diseñar. Pero para eso estamos. Y por eso Dios nos da los talentos que nos da. Y bueno, y ya después teníamos a los conductores de las bicicletas, que fueron otro espacio de testificación que a medida que fuimos haciendo el trabajo nos fuimos dando cuenta. Porque ellos empezaban a escuchar los textos que los presentadores decían. Y cuando ya terminábamos de grabar, venían y preguntaban, oiga, pero eso que ustedes están diciendo es verdad. ¿En serio sí hay una iglesia donde todos podemos ir? Oiga, y de verdad esa persona era así de pecadora y luego todos lo aceptaron en la comunidad. Y así empezaban como a tener curiosidad sobre los temas que estábamos trabajando. Y hasta que al final dice uno, dame la dirección de esa iglesia porque eso parece muy bueno y yo también quiero ir. Entonces es como, claro, perfecto. A veces pensamos que cuando trabajamos en tele solamente estamos evangelizando a los que están de la pantalla del televisor hacia allá. Pero no, en realidad también evangelizamos a los que están presentes en el momento en que producimos. Y lo hacemos de maneras sorprendentes en las que muchas veces ni siquiera nosotros estamos siendo conscientes. Pero para ellos sí. Voy a dejarles ver un poquito más. Esta fotografía, por ejemplo, nos habla de eso. ¿Qué pasó al nosotros llegar allá? Nos encontramos con varias cosas. La primera, no hay permisos para hacer gran show de producción en la calle. Tenía que ser con medios sutiles, pequeños, portables, de fácil inserción en los diferentes lugares donde necesitábamos estar. Y, pues, en Hollywood tendrían carros especiales con grúas para llevar al que maneja y todo. Bueno, en Cuba no teníamos eso. Teníamos un bicitaxista que iba manejando y llevando al presentador. Y otra bicitaxia al lado que era la de producción. Y allí iba sonido, iba dirección. Y, bueno, era más o menos una manera. Y por el lado nos pasaban las personas y se sorprendían. No, como, ¿qué es lo que están haciendo? Pero era nuestra manera. Teníamos que sacarlo en ese momento. Y, bueno, un par de GoPros y algunos steadies para hacer las imágenes. Y con eso teníamos que irnos cada día. Aparte, ese era el auto de producción. Ella era la chica que hacía sonido. Y, bueno, al lado yo iba intentando dirigir. No, no, no lo digas así, dilo de esta manera. O haz más énfasis en esto, más énfasis en aquello. Y, bueno, y a los gritos. Porque cómo nos comunicábamos con el de al lado. Mira, que repitas, que no, corta. Porque pasó un auto o pasó alguien vendiendo aguacates o lo que fuera. Y corta y vuelve a hacerlo. Pero, bueno, no podemos esperar a tener el momento y el tiempo perfecto. Tenemos que adecuarnos al tiempo que tenemos allí para producir con eso. Entonces, allí íbamos y, si se dan cuenta, detrás viene el otro auto. Ok, vamos a leerlo. Y la chica simplemente le hablaba a las cámaras. Esa era una forma. Teníamos más. Esta fue otra manera que desarrollamos para grabar con ellos. Hoy me propongo llevarte a un lugar donde conocerás una historia sorprendente. Por supuesto, el tiempo y la atención lo pones tú. El transporte va por nosotros. Nos vamos con la bici andando. Obviamente, el señor conductor de la bicicleta estaba muy preocupado, pensando que tenía que llegar a tiempo y cómo sincronizarse. Y más o menos a veces también somos así nosotros. Y nos preocupamos un montón de cómo le voy a hacer, qué voy a decir. Y resulta que oramos y nos ponemos en sintonía y nos dejamos llevar y las cosas salen más fácil de lo que pensábamos. Allí la chica habló y él arrancó y llegó perfecto y dijo, ¡guau! Así se podía, no era tan complejo. Y nosotros, ¡claro! Así debe ser siempre. Es cuestión de tener el compromiso y la decisión. A veces es más el miedo lo que no nos deja avanzar. Obviamente, estamos en proceso de postproducción de esta serie. Hasta el momento son nueve capítulos. En Cuba se están produciendo algunos más. Pero lo que trajimos son nueve capítulos. Y bueno, esperamos que salgan muy pronto al aire. Pero bueno, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? De poder ir hasta otro lugar con condiciones distintas y hacer un proyecto con ellos. Lo primero que hay es una adecuación de los espacios. Entonces, no es solamente el espacio físico, sino también en nuestra cabeza. Es intentar encontrar el tiempo, los medios posibles, ser creativos y recursivos. No podemos decir, no, mira, es que necesitamos un bicitaxi de tres puestos para que quepa el camarógrafo y tú, pues no, te cuelgas y ahí le miras y hasta que le encuentras la manera y no puedes simplemente detenerte ante el primer obstáculo. La idea es que si hay un obstáculo, tu creatividad debe llevarte a rodearlo y poder seguir adelante y no quedarte allí frenado. No puedo hacer nada porque no hay bicis de tres puestos. No, tenemos que pensar de una manera u otra. A veces podrías ir ahí montado, otras veces tendrías que ir corriendo con el steady mientras el presentador va hablando y tú lo vas grabando en un plano lateral para ver todo lo que la persona está diciendo. ¿Se cansa uno? Sí. ¿Suda uno? Sí. ¿Llega un momento en que no quieres más? Sí. Pero ¿sabes qué vale la pena? ¿Sabes qué hay un propósito? No es un simple hobby de personas jugando a hacer videoclips con cámaras. Es algo serio, es algo evangelístico, estás llevando la esperanza a las personas. Así que, como sea, con sol o con lluvia, tienes que estar preparado para hacerlo. Obviamente nada empezó directamente yendo. Ya, un día compramos boletos y nos fuimos. No, todo empieza en poner en el papel nuestras ideas, organizarlas de una manera que sea lógica, que sea producible, realizable, alcanzable, que no sea censurable, que sea algo que se pueda comprender, no solamente para ti que tienes la idea, sino para las personas que te rodean. En este caso, eso fue lo que hicimos. Hicimos un proyecto y pensamos en que el proyecto no debía terminar en la idea que nosotros teníamos, sino que siempre nuestra meta es capacitar. No importa lo que sea que estemos haciendo. Nuestro propósito es enseñar un poco mejor cómo vivir, cómo reaccionar, cómo aceptar que hay un Dios que está al control y que eso es lo que nos da la gran esperanza. No somos solo nosotros. Así que decidimos pensar, ok, vamos a hacer este proyecto, pero este proyecto no se va a terminar en los nueve capítulos, sino que lo que queremos es que a través de esta producción capacitemos al grupo de productores de Cuba. Y entonces que de esta manera ellos puedan empezar a producir su propio contenido. No podemos estar siempre allí para ayudar a las personas, sino que queremos que ellos empiecen a llevar su propio ritmo y empiecen a evangelizar en su propio estilo. Así que, ok, dijimos, vamos a hacer una producción, pero vamos a hacer una producción en el marco de un espacio de capacitación. Y bueno, es el resultado que tuvimos. Obviamente, pues el apoyo de la iglesia, sin ellos no haríamos nada. Es un apoyo de división, de unión, de iglesias locales. Y ahí es, por ejemplo, un gran error que muchas veces nosotros tenemos. Somos comunicadores y tendemos a ser muy informales. Y a veces pensamos que nosotros mismos, pues ya podemos hacerlo. Entonces nos inventamos nuestras propias brigadas, nuestras propias salidas, nuestros propios eventos y queremos grabar en nuestro propio espacio. Cuando la iglesia tiene espacios, lugares, escenarios increíbles, donde ya están los esfuerzos convocados, donde ya todo está junto, y no es sino nosotros alinearnos con ellos y trabajar en sincronía. Ellos se benefician, nosotros nos beneficiamos y la iglesia en general es la que sale con un plus hacia las demás personas. Entonces, es como intentar compartir nuestras agendas también. Obviamente, se necesitó llevar algunos materiales, otros llegaron a través de tiempos previos en que ellos ya habían estado trabajando, y algunos llegaron justo para el momento de inauguración del canal allá, a través de la división y la oficina de comunicaciones, obviamente, que está incentivando a los diferentes centros de producción. Obviamente, hay que organizar muy, muy bien cómo va a ser tu contenido de tus series, qué es lo que vas a decir, para asegurarte de que siempre estés dentro de los tiempos. Si no te aseguras que estás dentro de los tiempos y dentro de los esquemas, es como intentar pintar una colección de cuadros y no tener un canvas. Si no tienes un soporte, si no sabes de qué tamaño es tu soporte, ¿cómo vas a empezar a pintar? Entonces, es más o menos lo que hacemos. Es decir, ok, el canvas de todos va a ser de un metro cuadrado, y en ese espacio es donde todos lo vamos a poner. De eso se trata hacer una escaleta, y organizar muy bien cuáles son los temas, qué vas a tratar, en qué tiempo vas a alcanzar esa agenda, cómo vas a hacer para que de verdad se pueda realizar, intentando, por supuesto, optimizar todo. Esto es lo siguiente. Es uno de los temas fuertes en los talleres de capacitación que estamos teniendo en otras partes de Interamérica, y es que muchas veces cuando pensamos en producir, empezamos a pensar en lo que no tenemos, y empezamos a soñar. Y es que yo quiero una cámara de 12 mil dólares, y es que yo quiero un estabilizador de 8 mil, y es que yo quiero esto, y es que yo quiero aquello, y hasta que yo no lo tenga, entonces no voy a hacer nada. Y entonces, de esa manera, la falta de recurso, para eso que nosotros creemos que necesitamos, se vuelve una excusa de procrastinación. Y entonces, no, pues es que como no tengo, pues ni para qué, ni me esfuerzo. Y no, el propósito es empezar a trabajar con lo que tenemos, y a partir de mostrar lo que somos capaces de hacer con esos recursos que tenemos, es más fácil empezar a gestionar otros, pero sobre algo que ya se está haciendo, sobre un compromiso que sí se está viendo. Para este caso, pues la opción era trabajar con GoPros, es una opción muy económica, ahora ya están en 4K, tienes la opción de wide angle, o de grabar flat, y era como una opción ideal. En términos de presupuestos, se facilitaba, en términos de ingreso al país, era perfecto. Sin embargo, cuando vamos a hacer una producción, nunca pensamos, la voy a hacer con GoPros. Decimos, no, no, es que necesito la Sony, necesito la Blackmagic, necesito... Pero no, resulta que cada proyecto, dependiendo de la intención, la forma de grabación, la historia, el lugar donde se va a hacer, pues requiere diferentes tipos de equipos, y ahí es donde fallamos, porque pensamos que es el equipo ideal y que eso se aplica para todo. Y no, cada espacio, cada lugar, va a tener su propia manera, y si nosotros no lo vemos con esos ojos, nos vamos a quedar atascados en lo que no tenemos, esperando a que algún día, si Dios quiere, nos lleguen las herramientas para que podamos hacer. Y Dios no creo que quiera eso, no creo que nos quiera quietos, nos dio manos, pies y cerebro para pensar. Y bueno, lo mejor que podemos hacer es trabajar con aquello que Él nos da. En este caso, por ejemplo, parte de esa integración de todo vino precisamente en el momento de elegir la producción. En Cuba se estaba realizando un taller de fotografía con todos los fotógrafos adventistas del lugar. Entonces, era perfecto porque iba a haber un gran esfuerzo de la división yendo hacia allá, y pues no era sino nosotros integrarnos con eso. De hecho, el primer capítulo de Con la Bici Andando es una historia precisamente de uno de los fotógrafos que llegó como delegado allí. Y él cuenta toda su experiencia y cómo la fotografía es un medio de evangelismo para él y cómo se ha distinguido con eso. Recibieron capacitación de diferentes áreas, no solamente de contenido, sino también de forma. Y bueno, terminando ese evento que nosotros tuvimos, empezamos a movernos por toda la isla. y ahí viene otra cosa de esto de trabajar en redes y ligados a la tecnología. Antes, la tecnología, lo que nosotros teníamos en la cabeza como tecnología de televisión, era una tecnología emplazada. Quiere decir que estaba en un estudio y todo teníamos que llevarlo al frente del estudio para que pasara, para que se diera, para que sucediera. Pero estamos en un tiempo nuevo, donde la televisión está donde sea que nosotros estemos, donde las pantallas ya no son una cosa lejana y las cámaras, peor aún, las cámaras están en nuestras manos todo el tiempo. Tenemos celulares, tenemos dispositivos de todas las maneras. Y en este caso, por ejemplo, fuimos a una iglesia para hacer un testimonio y de repente nos encontramos con estos chicos. Estos chicos son otro capítulo nuevo, pero llegamos a ellos sin ni siquiera esperarlo. Ellos son cantantes y su historia es muy bonita porque eran muy famosos, pertenecían a uno de los grupos más populares de Cuba y bueno, allá o eres muy rico o eres normal y ellos eran muy ricos en ese momento. Tenían conciertos, tenían de todo, pero la chica se convirtió al evangelismo, giró su vida y decidió entregarse a Jesús y dejó atrás todo. Obviamente, ya se imaginarán la historia, ella pasó de ser cantante súper famosa a ser una chica que limpiaba en un albergue donde llegaban turistas y porque de alguna manera tenía que vivir. Increíble. Lo que voy a decirles es esto. Si llegamos y nos encontramos con esta historia y nos dicen tenemos la guitarra y podemos cantar y nosotros empezamos no, 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 es que para grabar el sonido necesitamos ir al estudio de sonido y necesitamos acondicionar todo y pues simplemente no contamos la historia porque nos quedamos esperando en cómo hacerlo con las mejores condiciones técnicas y na, na, na. Pero en este momento nosotros no estamos grabando un concierto, un DVD que se vaya a vender y tenga que tener la mejor resolución. En este momento nosotros lo que estamos haciendo es contando experiencias, contando historias de personas reales con sus medios reales. Así que toda esa perfección que para el otro lado se necesita, la imperfección de la realidad se convierte en una parte de nuestra historia, se convierte en parte de los ingredientes de esa narrativa que tenemos para contar. Así que los vimos ahí y dijimos, claro, de inmediato, sáquen las cámaras, sáquen la Zoom, vamos a poner varios micros, vamos a registrar y no hay que escatimar, o sea, hay que hacerle o hacerle. Esta, por ejemplo, es otra de las historias. Soy licenciada en Cultura Física, de Deportes y Recreación, profesora de Taiwando. Fue mi deporte en el cual entrené y tuve algunos resultados. Y llegué aquí a La Habana después de toda mi vida que viví en Oriente, donde nací, en Granma, Giza específicamente. Siempre tuve la aspiración de vivir acá en La Habana porque acá en La Habana se vive de otra forma y bueno, quería eso. El deseo de mudarnos. En cada caso puede llamarse distinto, pero para todos oculta siempre la misma verdad, el deseo de estar acá. Y en Cuba eso no es una diferencia. Y vine para acá buscando otras opciones de vida y después de buscar muchas casas aquí en La Habana en diferentes lugares, llegué hasta aquí y me gustó este lugar, me gustó la casa donde estoy. y bueno, ya vinimos para acá, mi esposo y yo, que también es de Oriente y aquí estamos ya hace cinco años que vivimos aquí. En fin, la idea es captar la naturaleza de las personas. ¿Para qué queremos disfrazarla? ¿Para qué queremos llevar a las personas a un estudio y hacer que se vean perfectos, preciosos, cuando su vida cotidiana es precisamente la mano de Dios actuando? Entonces, a veces intentamos buscar una perfección para señalar hacia donde no es. La perfección solo está en Dios. En los humanos lo perfecto es la mano de Dios acompañándolos. Así que es parte de lo que intentamos aprovechar en el momento en que construimos las historias y mostrar como su contexto completo, no solamente decir un día dejé el tecondo y me bauticé y ahora vivo en Cristo, sino bueno, ¿cómo vino todo eso? Porque para todos puede pasar. Tenemos escenarios increíbles en la iglesia. Cada templo es una historia absolutamente contable. En este caso, por ejemplo, era la inauguración de, había sido hacía poco la inauguración de este templo, así que también es una de las historias para contar porque no se crean en Cuba tener esta clase de construcción es fruto de muchos, muchos milagros y de mucho, mucho tiempo actuando. Otras historias decidimos irlas a contar en el lugar donde sucedieron. Esto, por ejemplo, este capítulo es la historia del bautismo de René y entonces es muy bonito como todos cuentan que había un chico que era ateo y empezó a estudiar la Biblia solamente para contradecir a los que querían venir a evangelizarlo y es increíble la manera en que lo cuentan y también la manera en que cuentan que precisamente el evangelio llegó a él porque todos iban a una iglesia en un lugar y de repente en el país las comunicaciones terrestres se pusieron muy complicadas porque no había gasolina y no había nada, así que tuvieron que dividirse y poner una iglesia en otro lugar templos hogares en otro lugar y allí fue donde le llegó a él o sea, si no hubiera habido esa crisis estas personas no se tienen que movilizar para ir a este lugar más cercano a él y en fin todo un proceso y decimos ¿dónde vamos a contar esta historia? Pues mejor vamos a contarla justo donde pasó y él se bautizó en un lugar muy muy cercano a este el lugar donde se reunían está atrás y dijimos ok, vamos ¿y cuánto nos cuesta ir hasta allá? mucho menos que construir un estudio e intentar traer a todas las personas para que nos las cuenten allí esta es otra las personas en su trabajo en su espacio donde realmente es donde viven en su cotidianidad las familias que acompañan a cada uno de los talentos que tenemos en la iglesia hay tantas opciones tantas posibles líneas de narrativa para emprender que realmente quienes fallamos somos nosotros ah, allí está como les dije el director del canal en este caso haciendo de niñero y actor al mismo tiempo pero bueno era parte de otra de los intros que van a ver y actuábamos como como curiosos intentando explorar cada lugar para encontrar los mejores planos los mejores atardeceres entonces no, no por esta te está entrando un solecito así bellísimo que te va a ayudar a subir la calidad de tu imagen no, pero es que en esta lo que vemos es el perfil y el ojo cuando cuenta la historia y como brilla ok para eso tenemos la tecnología ahí sí ya que la tenemos allí intentemos utilizarla de la mejor manera posible optimicemos cada ojo cada lente para que capte lo mejor de la historia y que entre todos podamos llevar un mejor mensaje fíjense por ejemplo en esto la historia de la historia Yo decía que algo no estaba bien, no hay audio, solo está la música, pero todo el tiempo está la chica y la chica está contando y está diciendo A veces te ha pasado que hay algo que no puedes cortar en tu vida, has tenido problemas con personas en tu mismo lugar de trabajo que parecen ahogar tu existencia Esta es la historia que vamos a ver hoy y empieza él a contar todo su testimonio y a informarnos como todo el tiempo que ha llevado trabajando allí Y la discusión que tenía con su compañero, saben, él ponía música clásica y su compañero cambiaba la radio y ponía reggaetón Y era la pelea entre ellos dos todo el tiempo, pero si lo ven ahora su camiseta dice acuérdate del sábado y es otra persona Logramos hacer esta entrevista con ellos, fue una historia increíble la manera en que lo cuentan, la naturalidad No necesitas buscar presentadores especiales cuando la gente ha sido tocada y tiene la necesidad de contar esa experiencia que ha tenido en su vida En este caso, eso lo vimos todo el tiempo, las personas eran la fuente completa del centro de la historia y no teníamos discusión con ello Vemos las personas como cambian, algunas veces, por ejemplo esto, teníamos que grabar las locuciones y pues no podíamos devolvernos hasta otro lugar Tenía que ser allí, así que búscate un lugar en la calle, intenta ver de qué manera y bueno, no se trata de que yo soy el jefe y tú eres el asistente No, se trata de que aquí todos necesitamos hacer que este proyecto salga, que este audio salga Así que vemos a la directora de comunicaciones sosteniendo el papel, a la chica de la emisora dirigiendo la manera de grabar Al otro allá atrás vigilando más y era un trabajo completamente compartido lo que se hacía en cada rincón del lugar Y como resultado de esto, pues está este proyecto que es uno de los primeros proyectos desarrollados propiamente por este grupo que fue capacitado Al final cambiaron el nombre y le pusieron diferente, porque ellos creen que es una manera, o sea, cuando alabamos a Cristo es algo diferente Así que lo llamaron de esa manera y también resultó muy creativo, están en esas De lo que se trata es de saber disfrutar el viaje, no importa si vas en carretilla, a pie o en un carro del 52 Donde ves que el freno es solo una pequeña cuerda que jala Pero pon tu mejor cara, sonríe y disfrútalo ¡Gracias!